¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otra videoreseña. En esta ocasión nos vamos a ir tiempo atrás al año 2010 con algo de Warhammer Fantasy, cuando fue lanzada Warhammer Octava Edición, Warhammer Fantasía esto es, la última de las grandes ediciones precisamente que utilizaba charlos de movimiento, bases cuadradas para nuestras miniaturas. Con el regreso del viejo mundo, demos una vuelta al pasado a visitar esta vieja Biblia del mundo de fantasía. Acompáñenos. En el año 2010 Games Workshop decide lanzar octava edición de Warhammer Fantasy, este enorme libro de reglas. Acomulaba el trabajo que hicieron los grandes diseñadores que tenía Games Workshop en aquella época, como Alessio Cavatore, Robin Crudas, Graham Davey, Andy Hoare, Jervis Johnson, Phil Kelly, Andrew Carrick, Jeremy Bellock y Matt Ward. Así es señores, el infame Matt Ward que trajo el códex de los Grey Knights a nuevos estándares de juego. Era prácticamente un ejército de Grey Knights era una victoria segura. Jervis Johnson, también aclamado por su narrativa. Matt Ward también definitivamente tenían un gran valor de narrativa y eso aportaron en gran parte a esta octava edición. El libro estaba lleno de diferentes secciones, desde secciones de hobby, pintura, armado de miniaturas, listas de ejército, una descripción e historia de todo el universo, más aparte de cada una de las facciones. En cuanto a sistema de reglas, era un sistema denso definitivamente. Era quizá el sistema más pesado en cuanto a complejidad de reglas en su momento. No nada más por lo que viene aquí en este libro de reglas, sino además cada uno de los libros de ejército, los Battle Tomes, que podemos decir ahora en Age of Sigmar, o Códices. Para Games Workshop, el lanzamiento de octava edición era algo arriesgado. Tantos diseñadores colaborando en ese sistema de reglas iban a llegar a la perfección, podríamos decir. Algo impresionante, junto con los lanzamientos de todos estos códices que salieron en aquel momento. Llenos de sabor, llenos de reglas especiales, pero a final de cuentas, aquellos días se sentían como precisamente Warhammer. 40 mil en estos días de novena edición. Demasiada saturación de reglas. Eso sí, cada ejército tenía muchísimo sabor y mecánicas de juego que también le ayudaban mucho a llevarlo a la mesa y sentir que estabas jugando un ejército único y repetible. En aquellos días también no teníamos tantos lanzamientos tan seguidos. Los códices, los libros de ejército no se empalmaban. Por ejemplo, el de Bretonnia, que prácticamente no tuvo ningún libro de ejército en octava edición y en séptima, lo teníamos desde sexta edición. Era difícil hacer competitivo una lista de ejército de Bretonnia en estas reglas de octava edición, mientras estabas enfrentando ejércitos que tenían libros nuevos con mecánicas adaptadas a octava edición. Así es que sí, aquí tenemos algunos de los ejemplos de los libros de ejército que salieron en los últimos días de vida de este gran sistema. Porque a final de cuentas, el libro sí cumplía su cometido. Para algunos de los libros tenías actualizaciones como este pequeño folleto. Algunas unidades nuevas o cajas de plástico que traían reglas nuevas y podías incorporar a tu libro de ejército. Octava edición, en resumen, era un mar revuelto. La mayoría de los jugadores que querían entrar a los mundos de fantasía, para ellos era muy complicado por ingresar. Dada la complejidad de las reglas y también la abundancia de material adicional, si querías coleccionar un ejército. Lo que estamos viendo en novena edición de Warhammer 40.000. Era evidente también que la novena edición tendría que ser por primera vez un retroceso en la complejidad de reglas. Y ya todos conocemos el resultado. Age of Sigmar, primera edición. De lo mejor que podemos encontrar de octava edición fueron sus libros de campaña, como Blood in the Badlands. Libros de campaña sencillos, económicos, que te llevaban de la mano en una serie de eventos para resolver una gran campaña. Había muchísimo material narrativo. El año 2010 y siguientes no eran precisamente pensados en la mente de Games Workshop como para llevar este tipo de juegos a torneos. Sí, sí lo sabía, había torneos. Pero la idea de ellos era vender un juego que te ayudara a contar una historia, una gran mega campaña. Mucho de esto se ha perdido con Age of Sigmar. Aunque sí hay algo de material, pero sí, este tipo de libros sustituía los lanzamientos del Generous Handbook, por ejemplo. En lugar de estar ajustando puntos y listas de ejército, tus ejércitos permanecían prácticamente igual, salvo algunas erratas, durante toda su vida, que posiblemente era de seis años. Un libro de ejército, cinco años. Los libros de campaña era lo que realmente impulsaba Games Workshop para que consumieras y jugaras este tipo de partidas en casa. Utilizando, por ejemplo, Mighty Empires, que era un sistema de hexágonos en plástico, como una especie de mapa de campaña que podías utilizar para estas confrontaciones entre muchos jugadores y ver hacia dónde se estaban movilizando sus ejércitos, de dónde obtenían recursos, etc. Te ayudaba a planear esos escenarios y ver tu mapa de conquista. Herramientas muy útiles en su momento y me sorprende que no hayamos visto algo parecido ser ahora lanzado con Age of Sigmar. Si tienen la oportunidad de conseguir estos libros de campaña, son una verdadera joya y fácilmente adaptables a Age of Sigmar, por ejemplo. Entre otros lanzamientos que hubo en aquellos últimos días de octava edición, tenemos Triumph and Treasury. Estas reglas ya vienen incluidas en las nuevas ediciones de Age of Sigmar, que te permiten jugar con más de dos jugadores, tres, cuatro jugadores, cada uno de ellos con su propia agenda y reglas para que se puedan enfrentar entre los cuatro jugadores en la misma mesa con algunas mecánicas muy interesantes en esta edición. No nada más tienes lo que son las reglas base, como para poder modificar tus turnos, tus tiradas de iniciativa, una serie de escenarios también con reglas opcionales y también objetivos específicos para varios jugadores. Si no, lo más importante, también incluye herramientas para poder agregar mecánicas de juego diferentes. Es una sensación como si estuvieras en una mesa de póker y esto incluye tarjetas y marcadores. Esta pequeña bolsa viene incluida y trae piezas de oro. Estos como tipo billetes de cartón con grabado van a ser utilizados para poder comprar o en dado caso apostarle a la alianza de otros jugadores en la mesa, cuando menos durante un turno. Lógicamente esto no nos iba a llevar a partidas competitivas o de torneo, sino más bien traer un poco de variedad, diversión, entretenimiento a la mesa. Sabías que si ibas a ir a una apuesta, no importa qué tan bueno fuera tu ejército, si los demás tenían alguna riña en especial contigo, posiblemente se tratara de una batalla de 3 contra 1, cuando menos ese turno. Y en el siguiente turno, tal vez las cosas cambien. Este deck de cartas también tiene reglas adicionales, algunos beneficios que pueden utilizar algunos jugadores en su momento. Y las últimas tarjetas están marcadas con símbolos diferentes, un hacha, un escudo, una espada, y estos van a servir precisamente para la iniciativa de cada uno de los jugadores. Cada quien va a recibir una de estas, boca abajo, y dependiendo del resultado de la tarjeta, una vez que sea revelada, vamos a saber quién va primero o quién, en dado caso, puede lanzar una propuesta indecorosa a otro de los jugadores en la mesa. Pero vayamos entonces al libro de reglas, que es el corazón precisamente de esta octava edición. Notas importantes, en estos años la batuta estaba siendo cambiada de manos. Los grandes veteranos como Jervis Johnson o Cavatore, estaban pasando la antorcha a las nuevas generaciones como Phil Kelly y Matt Ward. Así es que tenemos esa riqueza de ambas partes. Tenemos aquello que hizo famoso Warhammer en sus orígenes, el uso de templates, cosas por el estilo, y la nueva visión de estructura y mecánicas de juego que traían este nuevo talento en las filas de Games Workshop. Los turnos eran, cada jugador hace todas sus acciones, todas sus activaciones, y después el contrario. En las fases tenemos la fase de movimiento, la fase de magia, la fase de disparos, y finalmente se resuelve el combate cercano. Precisamente al resolver este combate cercano, también vamos a hacer los chequeos de moral, aquellas unidades que han sido sacudidas por el enfrentamiento. En lo que es el movimiento, nos van a explicar bastante bien, en varias páginas, cómo pueden girar nuestras charolas de movimiento. A final de cuentas, cada giro también representa un decremento en la cantidad de pulgadas que se puede mover cada una de estas unidades, y se van a declarar los asaltos en esta fase. Como parte de la contribución que tienen los veteranos diseñadores de Games Workshop, hay muchas tablas para poder definir los resultados de alguna carga, de disparos, sobre todo de catapultas y todo ese tipo de cosas. Eran los años del montón de tablas, casi todo se resolvía con tablas. Y si no había tablas, muchos resultados eran completamente aleatorios. Tirabas para ver si tu unidad tendría un resultado fallado, y no nada más fallado, sino cómico, chusco, podríamos decir, hasta cierto punto vergonzoso. Esto atraía mucha diversión, muchas risas a la mesa, y también permitía a los jugadores tener una actitud de reírse de sus propios fallos, sin entrar en discusiones, en pleitos, cosas por el estilo. Aunque así lo sabía definitivamente. En lo que es la magia, también, misma situación, muchas reglas que te llevaban a la posibilidad de fallar, o de que el hechizo se volteara en contra tuya. Mientras que muchos jugadores elogiaban estas mecánicas de juego, este sistema de juego narrativo, había muchos otros jugadores que estaban buscando mecánicas de juego más competitivas, querían llevar estos juegos a torneos, y encontraron otros sistemas de juego, como por ejemplo War Machine, que en estas ediciones sí era muy competitivo, y empezó a ganarle bastante terreno a Warhammer Fantasy. La fase de disparos viene también muy detallada, en muchas páginas, con todas las posibles variantes y mecánicas, tablas en las que puedes tirar, por si hay desviación en esto, y lógicamente el uso de templates, lo cual ahora ya está descontinuado. Años atrás, Warhammer Fantasy, no podías medir distancias, hasta que ya declarabas tus ataques, y entonces es cuando podías definir si realmente habías pegado algo. El uso de templates también facilitaba esto, por ejemplo con los de lanzallamas, precisamente porque las miniaturas que podías cubrir con tu lanzallamas, eran las que iban a ser impactadas por este ataque de fuego o de humo. Los ataques de combate cercano también se hacían simultáneos, como en aquellas épocas en Warhammer 40.000, pero los resultados de este ataque dependían de muchos factores, no nada más el número de bajas que ibas a hacer a la unidad enemiga, sino también si tu escuadra tenía estandarte, si tu líder estaba ahí, si tú habías logrado la carga o no. Todos estos factores se iban a sumar, y a final de cuentas podías definir quién había realmente perdido el asalto, a veces no, como les digo, no solamente dependía de cuántas bajas te hicieron y cuántas hiciste, y también si te ibas a tratar de escapar del campo de batalla, ir a replegarte organizado o desorganizadamente, y tu oponente iba a tener la oportunidad de alcanzarte en esa retirada, y en dado caso eliminar a los últimos sobrevivientes de esa unidad. Darles, digamos, no darles la oportunidad de que regresaran a enfrentamiento en turnos posteriores. Otro factor muy importante era el número de filas que tenías en tu unidad atacante. Entre más filas tienes, también más presencia tienes en el campo de batalla, en ese enfrentamiento más imponente eres, y tienes más posibilidades de intimidar a la fuerza oponente. Y es precisamente donde entramos a lo que es los chequeos de pánico, donde todos estos factores se suman y vas a precisamente definir quién realmente está venciendo en el campo de batalla. La resolución de cada acción, ya sea disparos o combates cercanos, se hace en función de unas tablas, comparando valores de pelea con las de tu oponente, y también de la fuerza de tus armas contra la resistencia de tus unidades, digamos, de las unidades enemigas. Esto te va a dar un valor en números, tiras un montón de dados dependiendo del número de ataques que tienes toda tu unidad, y aquellos resultados que superen ese valor o lo igualen, van a convertirse en impactos. Tu oponente tiene, al igual que en las mecánicas de Age of Sigmar actuales, la oportunidad de tirar por defensa o de armadura, o en dado caso, tener algunas salvaciones especiales. Las armas están muy diferenciadas por tipo de armas, hay una sección de armas en las que cada una de ellas tiene su propio perfil, reglas especiales, y también las reglas especiales que cada una de tus unidades va a tener. Todos estos factores se van a ir sumando, y vas a poder tener haces bajo la manga, que te van a permitir salvarle la vida a algunas unidades, hacerlas más resistentes, o que peguen más duro, y logren brincar cierto tipo de salvaciones. Las hojas de datos de cada una de tus unidades eran mucho más sencillas, sí había palabras clave, pero no estaban tan bien organizadas en su perfil. A veces era muy fácil confundirse, ignorar algunas de esas palabras en el calor de la batalla. Además, tenías que estar constantemente consultando textos dentro de este libro de reglas para entender bien el significado de alguna palabra que describe tu hoja de datos, y compararla con las armas del oponente, y tratar de entender o decodificar si tiene algún efecto o alguna protección contra ese tipo de ataque. Era común que te entretuvieras en ese proceso en el campo de batalla. Incluso la maquinaria de guerra, como catapultas, trebuchets, todo eso tenía sus propias reglas también, y sus propias tablas también, para que podías tirar y ver si tu ataque fue exitoso o no. Era difícil realmente impactar con una de estas cosas, los cañones y todo eso, pero cuando lo hacías, era una verdadera diversión el hacerlo, era muy satisfactorio. Por eso mucha gente trataba de incluir algo de artillería en sus listas de ejército. Eso sumado al uso de estos discos, o templates que utilizabas, que podías poner sobre una unidad y podían tener cierta desviación, y al final de cuentas tal vez pegabas bastante bien, pero no en la ubicación que debías ser. Incluso encima de tus propias unidades. Después de eso tenemos una gran sección, que cubre todo lo que son las reglas especiales, dependiendo del tipo de unidades que tienes. Las infanterías tienen ciertas reglas, la caballería tiene otras reglas, una diferente manera de moverse, y diferentes resistencias, etc. Y también piezas de terreno, todo lo que va a ser tu escenografía, tiene reglas especiales, los edificios, las ruinas, las fortalezas. Todas estas reglas iban a darle mucha narrativa, mucha vida a tus partidas, pero no eran tan sencillas de interpretar o leer, como ahora en los libros de Age of Sigmar, que simple y sencillamente te dan algún beneficio, un más uno en esto, un más uno en aquello. No, estos eran elementos vivos, algo narrativo dentro de la mesa, que te estaba dando no nada más valores numéricos, sino también mecánicas de interacción con ellos. Sabías que ibas a tardar cierto tiempo en tratar de trepar, y si no trepabas esos muros, posiblemente ibas a perder algunas vidas en ese intento. Tenías que tener las herramientas adecuadas para empezar a trepar en los muros de un castillo, o destruirlo en dado caso. Lo mismo te podía pasar si cruzabas un bosque de plantas carnívoras. Ibas a perder algunas vidas en el intento, pero podías tener ciertos beneficios. Y después nos vamos a lo que es cómo preparar tus batallas, qué vas a necesitar desde los escenarios, tu comandante, el estandarte. Aquí es donde vamos a encontrar mucho más apoyo a lo que es el sistema de combate competitivo. Muchas de las batallas no tienen propiamente dicho objetivos como tal, marcadores de objetivos, sino más bien es una confrontación entre los dos ejércitos a tratar de desmantelar la fuerza del enemigo, vencer al general de las fuerzas opuestas, poner banderas en territorios opuestos, etc. O controlar cuadrantes, por ejemplo. Es aquí donde vamos a ver la gran influencia que tienen, por ejemplo, Jervis Johnson o Graham Davy en el diseño de este tipo de escenarios, mismos que podemos ver en sus trabajos más actuales fuera de Games Workshop. Y con eso, señores, nos vamos alejando de lo que son los sistemas de reglas y nos vamos a ir a lo que es el contexto en la historia, todos los eventos y mapas que van a detallar el universo de Warhammer Fantasy, que fue construido hasta este momento a lo largo de muchos años con mucha riqueza, cuidado y dedicación definitivamente de los grandes artistas y diseñadores del universo de Warhammer Fantasy. Aquí tenemos mucho del señor Blanche, John Blanche. Ya no califica como spoiler, pero naturalmente octava edición fue la última edición que vimos para Warhammer Fantasy antes de que decidieran destruir todo este universo y crear Age of Sigmar, que al principio, como podrán comprender, fue una gran contradicción. Los grandes jugadores de Warhammer Fantasy esperaban más reglas, mecánicas de juego complicadas, elaboradas y encontraron todo lo opuesto, todo lo contrario. Incluso muchos de estos ejércitos, bueno, no muchos, pero sí muy importantes ejércitos, ya no vieron la luz en el nuevo mundo como los Woodells, los bretonianos, o los reyes funerarios, los Tomb Kings. Para colmo, el sistema de juego de rol de Warhammer Fantasy, que había sido muy importante en ediciones anteriores, ahora estaba en manos de Fantasy Flight Games y la edición que estaba en curso en aquel momento, tercera edición, no estaba tampoco siendo exitosa. Así es que, si sumamos que octava edición no estaba dando los números que Games Workshop quería y además el juego de rol tampoco, fue lógico para ellos decir, borrón y cuenta nueva, es decir, vamos a reconstruir todo el sistema de fantasía desde sus orígenes, desde sus cimientos. Y es lógico que esta conclusión se haya llegado, pero inaceptable. Creo que bien pudieron haber puesto este universo en pausa y lanzar Age of Sigmar como un juego secundario, es decir, este viene a sustituir fantasía, pero no necesariamente destruir el antiguo mundo. La prueba de que octava edición era un gran sistema de reglas es que aún en nuestros días se sigue jugando. Todo este material es bastante sólido y rico como para poder soportar el juego de rol y las mecánicas de este juego de miniaturas de fantasía, indefinidamente. Con el nuevo anuncio del viejo mundo regresando a las mesas, en esta nueva edición espero que los números finalmente le ayuden a Games Workshop de percatarse de este gran error, seguir manteniendo el mundo vivo, cuando menos en estos viajes al pasado, utilizando nuestras antiguas miniaturas y las nuevas miniaturas que vayan a lanzar. Este libro, octava edición, era una verdadera biblia, incluía todo, como podemos ver, incluso cómo preparar tus miniaturas, customizar, hacer piezas de terreno. Este tipo de guías ya no se hacen en manos de Games Workshop, ya las encuentras más bien en internet. Y no verdaderamente gracias a Games Workshop, sino gracias a usuarios como ustedes, gente que sigue estos videos o fanáticos, que siguen manteniendo este juego y otros tantos vivos todavía en la mesa, y también el hobby en gran parte, no importa cuál juego estén jugando. Pese a todos los pequeños detalles y defectos que haya tenido Warhammer Fantasy octava edición, el juego como tal se despidió con una monumental edición, con un sistema de reglas sólido, rico, que se mantiene vigente en nuestros días. Esta es quizá, digo, entre comillas, la mejor edición de Warhammer Fantasy, la más rica en reglas y suplementos. Pero me atrevo a ir atrás en el tiempo, a cuarta edición, tercera edición, y alabar precisamente por lo que eran las raíces de este universo de Warhammer Fantasy. Fanáticos de este sistema luego crearon Novena Era, Ninth Age, y también Kings of War, que surgen precisamente de aquellos seguidores y fanáticos que no quisieron ver este sistema, este mundo caer. Así es que para aquellos que quieran seguir una secuencia de cómo pudo haber sido esa novena edición, pues precisamente la podemos ver en esos libros de reglas actualmente disponibles a precios muy accesibles, incluso los sistemas de reglas a veces gratis. Así es que sí, puedes llevar tus miniaturas de regreso al campo de batalla, en lo que llega el nuevo juego del viejo mundo de Warhammer Fantasy en manos de Games Workshop, tratando de reclamar un poco del mercado que le han quitado estas otras licencias, Kings of War, Oathmark, y muchos otros juegos que han explotado precisamente en el uso de filas y rangos y charlas de movimiento. Una última nota, precisamente en el libro, incluyen todo lo que son los hechizos, como un compendio de hechizos al final, y también todos los stats, todos los números de cada una de las unidades publicadas y lanzadas en octava edición de Warhammer Fantasy. Este libro es una verdadera joya que merecía un mejor final y espero que muchos de ustedes todavía lo estén llevando a la mesa. Me da gusto ver que Games Workshop aprende de sus errores, podríamos decir, al haber neutralizado el mundo del viejo mundo. Así es que qué bueno que está de regreso y hay mucho que aprender de aquí. Hay mucho narrativo que rescatar de este libro que le haría mucho bien a Age of Sigmar en estos días. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!